Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Wulín, mi Wulón, comentando desde mi habitación, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual estamos en un nuevo Ideas de Operadores. Esta gran serie que empezamos hace poquito en el canal, quizás hará como un mes y medio o dos, que la iniciamos y sí que es verdad que la abandoné. La abandoné porque el último Ideas de Operadores tuvo muy poco apoyo y la verdad es que me gustaría que ese apoyo volviese. Así que por lo menos yo creo que mil likes podemos sacar de esta gran serie. Vaya, todo queda en vuestras manos así que reventad ese botón de like si queréis que esta serie continúe. Ahora, vamos a ver las Ideas de Operadores. He cogido dos de internet y otra me la pasó un suscriptor hace mucho tiempo, la hizo él y la verdad es que está muy currada. Ahora, si me queréis poner vuestra Idea de Operadores en los comentarios, de lujo, puede que salga en el próximo vídeo. Pero prefiero que me hagáis vosotros la imagen con un Photoshop o con cualquier programa de edición. Podéis crear vuestra Idea de Operador, podéis hacerlo con el boceto que vosotros queráis, como ha hecho el suscriptor este que ahora veremos. Y la verdad es que si hacéis una imagen vosotros creada, sale 100% en el próximo vídeo, os lo garantizo. Así que nada, una vez dicho eso, vamos directamente con los Operadores. Bueno, como podéis ver, los primeros dos Operadores son mexicanos y bueno, voy a mirar para allá, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta porque es donde tengo la imagen de referencia. Bueno, vosotros la estaréis viendo, como veis son dos atacantes, bueno, un atacante y un defensor, los dos de México, como hemos dicho. El atacante se llamará Bulldozer y el defensor se llamará Urge. No sé si Urge o Urge, porque si son mexicanos sería Urge, ¿no? Pero bueno, da igual, el caso. Urge y Bulldozer. Como veis, Bulldozer va a tener 1 de velocidad y 3 de armadura. Yo juego a su habilidad porque es muy interesante, aunque sí que es verdad que yo la intentaría balancear un poquito más. Bueno, dice que puede cargar a través de paredes o barricadas destruyéndolas. Es decir, que sería como una especie de pepo de as en persona, ¿no? Por así decirlo. Dice que puede también cargar contra enemigos, es decir, arrollarlos con el escudo y los dejaría tumbados durante dos segundos. En plan, los tiraría al suelo pues como una carga de nómad. Yo creo que sería un poco la idea, ¿no? Y luego dice que mientras estás con la animación de Bulldozer activada, eres inmune al alambre de espino. Vale, a grosso modo, yo creo que este operador está muy roto. En plan, está muy roto porque puedes entrar ruseando donde te apetezca. Porque en ningún momento dice que su habilidad tenga un cooldown o que se acabe en algún momento. Así que habría que ponerle un límite. Porque si lo pensáis, es que, imaginaros, yo que sé, estáis defendiendo en, por ejemplo, frontera. En la planta de arriba, ¿vale? Y entra Bulldozer por la puerta de balcones. ¡Pum! Entra de golpe pasando todo el alambre y se mete hasta la cocina y mata a todo Dios con el equipo detrás. Como una finca y una as y demás estaría hecho. Con lo cual habría que ponerle algún tipo de handicap. Yo le pondría que en el momento que hace la carga de Bulldozer, ¿vale? En el momento que ha usado su habilidad, el personaje no puede, por así decirlo, no puede cambiar de dirección. Es decir, va enfilado hacia un sitio. Y obviamente lo único que puedes hacer es cancelar la animación. Entonces yo creo que es lo único con lo que se le podría parar. Sí que es verdad que le podemos disparar a las piernas, le podemos disparar, imagino, a los brazos cuando cargue. Pero aún así creo que está muy fuerte. Entonces, porque además no le para el alambre de espino, o sea, es que está súper broken. Así que yo lo que haría sería que solo pudiese cargar en una dirección, que no pudieses moverlo, ¿vale? Y yo creo que así estaría bastante más equilibrado. Aún así, no sé, yo creo que rompería un poco el juego. Y ahora vamos con la defensora, que yo directamente no la metería en el juego porque esto sí que está broken, ¿vale? Que como veis es una operadora, bueno, no hemos comentado las armas, perdón, de Bulldozer, ¿vale? Bueno, tiene el escudo y una pistola, no tiene más historia. En el caso, vamos con la defensora. Su velocidad es de 2, su armadura es de 2. Puede tener una PMX, que es una SMG. O una KSG, una escopeta de balas generalmente de posta. La KSG a mí me parece una arma súper bonita y me encantaría que estuviese en Rainbow. De verdad os lo digo. Si hubiese una KSG en el juego, la estaría usando de continuo. Y bueno, tiene también obviamente la misma pistola que el atacante, porque ya sabéis que generalmente, pues si son de México, compartirán pistola, ¿no? Si son de, pues yo qué sé, de Ecuador, pues también compartirían. Por lo general ya sabéis que suelen compartir armas. El caso, su habilidad. Dice que Urge lleva un desfibrilador que puede revivir a los aliados muertos. Ya está, ya hemos acabado, ¿vale? Es que esto ya está muy broken. Dice que para revivirlos se tira 10 segundos, tiene que estar 10 segundos haciendo la animación. Y que cuando revivir al compañero le deja con un 20% de vida y con un 20% de bonus health. Que se irá como el de finca, como el de doc, ¿vale? Ese bonus health te lo da. Bueno, como muchos sabréis, esta imagen tiene que estar hecha antes del último parche. Porque ahora mismo cuando te reaniman, creo que te levantas con un 25% de vida o con un 20%. No me acuerdo ahora con seguridad, pero vamos. Te reanimas con poca vida. Con lo cual, esto yo creo que está un poco broken. Yo pondría que si te reanima, o sea, si este personaje existiese, te tendría que reanimar con uno de vida. Porque es muy cheto que te devuelvan a la vida. O sea, muy, muy, muy cheto. Porque Doc, por ejemplo, ya no sería tan útil. Así que pienso que está muy fuerte. Además se mueve bastante rápido. También le bajaría un poco la velocidad. Para que por lo menos cuando vaya a revivir a alguien, tarde. Porque un poco la idea sería revivir a los roamers. Creo yo. Bueno, entonces es un poco lo que yo pienso que deberían bajarle a este personaje si sale. Bueno, si sale. Si saliese la idea. Porque pienso que está súper roto. Aún así, no lo metería, ¿vale? Incluso le subiría un poco más el tiempo de reanimar a alguien. Bueno, que no lo metería. Y es que está muy broken. Vamos directamente con la siguiente imagen. Bueno, como veis, estos dos operadores son de Israel. Y ojo, porque estos me han gustado mucho, ¿vale? Tenemos a Alsamt, que sería el atacante. Y a Signal, que es el defensor. Que como veis, además, se parece bastante a Mute. ¿Vale? Alsamt, que como veis, tiene dos de velocidad y dos de armadura. Al igual que Signal. Ambos tienen dos y dos. Bueno, Alsamt lo que hace es que tiene un gadget, ¿vale? Que se llama ANC, device. Que lo que hace es que cuando lo colocas, anulas el sonido de cargas de Thermite. De cargas de pared típicas, las Breaching, ¿vale? También que anula los explosivos de Sofía o de Ass, ¿vale? Todo tipo de artilugios que rompan paredes, los anula en cuanto a sonido. Este operador, la verdad, es que molaría muchísimo. Porque se podría combinar con Thatcher y Thermite. Y molaría infinito poner un Thermite. Y que cuando estés abriendo, nadie oyese nada. Que solamente hubiese que verlo. De esta forma, obligarías un poco a los defensores a estar más pendientes visualmente. Cuando atacan algunos puntos, ya que tendrían que ver cuando abren. Así que yo creo que molaría mucho para ruseos, para entradas tácticas. O sea, creo que tiene muchísimo juego. Y sí que veo posible que un operador de este estilo pueda llegar a salir alguna vez en el juego. O sea, esto es una idea, es un concepto, ya sabéis. Pero sí que es verdad que creo que puede llegar a salir. Que Obi se le ocurra una idea similar. Quizás no exactamente esta, pero sí similar. Porque tiene mucho, mucho, mucho juego. Y creo que es una idea bastante novedosa. No es, pues por ejemplo, como Back, ¿no? Que es una especie de reciclado de Sledge. O muchos personajes que al final son como una especie de reciclados de otros personajes, ¿no? Este yo creo que es bastante único y molaría mucho. Y luego además como armas llevaría la Tar-21. Que es un rifle de asalto muy famoso y que mola bastante. Se parece bastante a la L-85. Llevaría la Niggaz, que es una ametralladora ligera. No lo he oído en mi vida, no sabría deciros. Y la Jericho, que la verdad es que también es una pistolita bastante chula. Así que un armamento muy bueno. Y ahora vamos directamente con Signal, que sería un defensor. Imagino que sería un chico. Bueno, podría ser una chica también. Y lo mismo con Alsham. Pero bueno. El caso, el defensor, que como veis dice... Signal viene con un ETS-V2, ¿vale? ETS no es que venga con una enfermedad de transmisión sexual. Sino que viene con un dispositivo que tiene dos modos. Esto también mola mucho, que tenga dos modos. Dice, el primer modo es un sensor de ritmo cardíaco, ¿vale? Que funcionaría un poco como el de pulse. Lo único que se colocaría en el suelo. Si habéis jugado a Call of Duties, os acordáis... Bueno, y a Battlefield, porque en Battlefield también había... Había un sensor que lo colocabas en el suelo y detectaba en un pequeño rango, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco lo que haría Signal. Detectar a los enemigos en un pequeño rango. Haría ondas expansivas. O sea, ondas expansivas. Haría ondas cada X. Imaginaos, cada 15 segundos, 20. Que detectaría lo que hay alrededor. Como una especie de pulse, pero de forma pasiva. ¿Vale? No pone eso exactamente. No pone cuánto tiempo tardaría en localizar a los enemigos. Pero yo, para equilibrarlo, ya os digo. Diría que cada 20 segundos soltase una ondita en un ratio más o menos pequeño. Y que detectase. Por ejemplo, lo colocas... Me está ocurriendo ahora colocarlo debajo de las escaleras de chalet en garaje. Lo pones puesto debajo de las escaleras. Y si alguien baja por escaleras, pues lo detectas y le ves... Se le vería como un lío, ¿no? Algo. Yo creo que sería lo ideal. Le ves durante un segundo y ya. Molaría mucho, ¿vale? No verlo como un pulse, sino verlo como el lío. Como el lío antes del parche. Vaya, o sea, el lío de toda la vida. Y luego, dice que el siguiente modo, que esto es lo que más mola. Lo que haría es lo mismo, pero revelaría drones, cargas de pared. Cualquier tipo de cacharro que puedan tener, ¿no? De gadget que puedan tener los atacantes. Entonces, si los atacantes han dejado una carga preparada. Un fuse. Un drone escondido. Cualquier tipo de cacharrín. Pues este inhibidor, por así decirlo. O este, bueno, este ETS-V2. Detectaría dónde está y lo podrías romper. La verdad es que muy guay para los típicos drones escondidos. O ese tipo de cositas. Además, ahora que está Mousie. La verdad es que también, ya os digo que... Bueno, no, que calla. Que Mousie está en defensa. Olvidaros. Olvidaros. Me ha patinado la neurona. Pues eso, que estaría muy guay. Y luego, como armas, llevaría la X-95. Que es un submachine gun, ¿vale? Una... Me saldrá una SMG. Y luego tendríamos la TS-12 shotgun. Que tiene toda la pinta de ser semi-automática o automática, ¿vale? Y la jerico de pistola. Así que también dos operadores que yo la verdad es que traería al juego. Porque creo que molan bastante. Quizás Signal no sea tan, tan útil. Pero, por lo menos, al Samp, molaría muchísimo. Por cierto, luego, al final del vídeo, también me podéis poner en los comentarios cuál es el que más os ha gustado. Para que yo le eche un ojo de cuál es el operador que más ha destacado, ¿no? De todos los que hemos presentado. Y vamos directamente con los últimos. Bueno, aquí tenemos a los dos últimos. Como podéis ver, creo que esa es la bandera de Perú. Si no me patina también la neurona. Soy malísimo para las banderas. Pero creo que es la de Perú. La ha creado Leo Valdivia. Así que un saludo y un fuerte abrazo para él. Que la verdad es que se lo ha currado. Ya veis que es sencillo, ¿no? Esto es lo que os digo que podéis hacer vosotros. Ponéis un fondo negro en cualquier programa. Buscáis unas imágenes que podáis meter en un cuadradito. Buscáis cualquier imagen. Como si queréis poner a Mickey Mouse. Es que da igual, ¿sabéis? Y ponéis un poquito de blindaje y demás. No hace falta que pongáis armas. Con que pongáis habilidad y demás. Suficiente, ¿vale? El caso atacante. Speaker. Tiene blindaje 1, velocidad 3. Le gustan los movimientos rápidos a Speaker, ¿vale? Habilidad. Speaker cuenta con un visor sónico que detecta el sonido. Pisadas, golpes, disparos, etc. Cuando activa el visor solo puede ver los puntos donde están ejecutándose el sonido. ¿Vale? Yo intuyo que es un poco como la idea de pulse también, ¿no? O sea, alguien andando pues verías como pipipi, ¿no? Como los pasitos, por así decirlo. Como lo mehiku también. Y dice que más no puede ver paredes ni ninguna otra cosa. O sea, además tiene un pulso que se recarga cada 4,5 segundos. La verdad es que es una especie de pulse mejorado. Mucho machetado. Lo veo bastante fuerte, la verdad. Teniendo en cuenta que está ya pulse por ahí. Pero no lo descarto. Está bastante guay siempre y cuando quizás el rango no sea muy largo y demás. Aunque dice que no puede ver paredes ni ninguna otra cosa. Entonces, no sé, no sé. Y luego, por cierto, es atacante. No sé si lo he mencionado. Entonces, no es... O sea, es importante. Vaya, es importante que sepamos que es atacante porque no funciona como pulse. Sería lo mismo pero en ataque. Entonces, sería más bien como una especie de jackal mejorado, ¿no? O un pulse en ataque, como queráis verlo. Dice, Contras. Un principal contingente podría ser Mute. Porque ya sabéis que Mute inhabilita absolutamente todo. El cual haría que el visor no funcione. También serían los artículos como los de Bandit, Kaid, que generan sonido. Lo cual confunde a dicho atacante. Pues esto, dependiendo de cómo viese él con el visor, la verdad es que molaría bastante. De todas formas, dice que tiene un tiempo de recarga y demás. O sea que yo creo que se puede llevar. Se puede llevar al juego. Pero quizás hubiese que ajustarle alguna que otra cosilla, ¿vale? Pero vamos. Mola. A mí me gusta mucho el speaker. Y luego vamos directamente con el defensor. Bueno, además, no lo he dicho. Me gusta porque, ya os digo, es un pulse pero un ataque. Pues cambia ahí un poco la gracia. En el caso, vamos directamente con el defensor. Frere, creo que se pronuncia. Frere. No sé cómo será, como querrá que lo pronuncie. Nivel de blindaje 2. Nivel de velocidad 2. Operador estándar. Y dice lo siguiente. Cuenta con un visor infrarrojo que detecta el calor. Depende del calor que genere el objetivo o la distancia que se encuentre. Se verá una mancha más grande en el visor. O sea, puede ver, además de los atacantes, los drones. Los artículos que generan electricidad, como los de Bandit y Kaid. Tiene un rango de 6 a 7 metros. O sea, solo puede detectar el calor si se encuentra en una de las habitaciones paralelas. Vamos, que tiene un rango cortito. Además, yo le añadiría que, por ejemplo, si hay un jugador herido, en plan que tiene menos vida, que se le detectase más. Que tuviese más calor en el cuerpo. Como que va herido y genera más calor en el cuerpo y que se le vea más. Molaría bastante, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está bastante cheto. Pero creo que es una IQ mezclada con pulse a lo grande. O sea, eso es una locura. Así que, no sé yo, no sé yo. La habilidad de movimiento es bastante fuerte. Vamos a ver las contras. A ver si con las contras, pues, se ajusta un poco. Thatcher con sus granadas desactivaría su visor durante el respectivo tiempo. Las cargas que crean tus... Es defensor, que no sé si lo he dicho otra vez. Las cargas que crean turbulencias, como la de Nomad o Sofía, hace que su visor falle. O sea, que la turbiría el visor. Eso está guay. Y Blitz con su escudo, al utilizar su habilidad, generaría mucho calor. Por lo cual, crearía una gran mancha roja en su visor. ¡Uh! Eso mola, ¿eh? Que además le ciega el doble. Si tiene el visor puesto. Un counter que es Blitz. Por lo general, Blitz no es counter de nadie. Bueno, sí, de todo el mundo, ¿no? Pero no, no es counter de nadie. Y es interesante que Blitz sea un personaje que haga counter. Así que, bueno, está bastante guay. Ya os digo, mola. Porque puedes ver las cositas a través de las paredes. Está, lo he dicho, otra especie de pulse mejorado. Y sí que es verdad que tiene ahí sus counters. Yo ya os digo, añadiría lo de que si estás herido te ve con más calor, por así decirlo. Y quizás añadiría que si Thatcher le tira una granada, no es que desactive su visor temporalmente, sino que se lo carga. Yo creo que si este personaje está en el rango de un Thatcher o Twitch le dispara, directamente su cacharro se lo carga. Quizás sea un nerfeo muy bestia, pero es que también su habilidad es muy bruta. Porque para hacer Wallbang sería más fácil. Porque pulse, tened en cuenta que tiene que sacar el cacharro, guardarlo y sacar el arma. Pero este tío, si son unas gafas como las de Jackal, está muy broken, ¿eh? O sea que ahí lo tendríamos. Bueno, espero que os haya volado un montón estas ideas de operadores. A mí la verdad es que me han apasionado, me han parecido súper chulas. Y lo dicho, buscaré en internet más. Y si no, siempre podéis enviarme una, como ha hecho aquí Leo. Que tampoco, ya os digo, tampoco ha hecho una cosa así. ¡Wow! Es una imagen sencillita, pero se la ha currado y por eso ha salido en el vídeo. Así que nada, si os ha molado, chicos, espero vuestros mensajitos. Me lo podéis pasar, por cierto, por Instagram o por Twitter, que es arroba donmiguel. Y me podéis seguir, sobre todo en Instagram, que estamos ahí cerquita de los 5.000 seguidores. Y me hace ilusión. Y nada, una vez dicho eso, ya os dejo. Espero que os haya molado. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!